Cansado de que te desaparezcan los coches cada vez que los spawneas y tengas que salir corriendo para robar un coche para que después te persigues la policía, acabe matándote, no llegues a tu destino y te tiras encima de cualquier coche ¡Pues no busques más! En este vídeo te enseño la solución para que nunca más te desaparezcan los coches que spawneas y no te pase lo de antes. Solo quédate en el vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a ir ya con el tutorial y lo primero que tenéis que hacer es ir al link que está en la descripción que os llevará a la descarga del Simple Trainer for GTA V en la página de 5 mods y bueno, pues podemos observar que hay varias versiones, pues lo más recomendable es instalar la nueva versión, obviamente así que bueno, le damos a descargar como siempre y bueno, una vez finalice la descarga, que además ocupa muy poco, como veis ya se ha descargado le damos a mostrar en carpeta, como siempre ahora lo abrimos y observamos que tenemos varios archivos bueno, le quitamos esto observamos que tenemos ahí varios archivos que serían el reference.txt el trainerv.ini el change.txt readmidogs y trainerv.asi vale, como veis mirad, ahí están que es de la nueva versión la última versión de todos así que bueno, como podéis observar solo hay que pasar el trainerv.ini y el trainerv.asi así que pues vamos a abrir la carpeta raíz del juego que bueno, pues como siempre en disco duro, archivos de programa Epic Games, yo en mi caso que lo tengo de Epic Games GTA V y lo vamos a pasar a la carpeta principal del juego vale, a la principal no hace falta abrir ninguna carpeta más pasamos el trainerv.ini lo vamos a pasar bueno, yo ya lo tengo ahí, así que yo necesitaría reemplazar y demás y el trainerv.asi que bueno, pues yo también lo tengo instalado así que nada, vosotros lo pasáis y ya está y pues bueno, ya tendríamos el trainerv instalado para que no te desaparezcan los coches ahora solo entraríamos al juego y observaríamos que funciona bueno, ya estamos en GTA V con Muroso Tabor y vamos a probar si este método funciona aunque bueno, yo ya sé que funciona porque si no, no estaría grabando este vídeo bueno, abrimos el mod menú pues como siempre con el F8 o bueno, dependiendo de vuestro teclado al F8 y demás y generamos vamos a generar un coche en mi caso yo voy a generar uno que ya sabía que no me iba a ir que no me iba que es este de aquí el Revla GTS lo generamos y podemos observar que no desaparece funciona perfectamente además otra cosa que tiene este mod este mod menú que acabamos de instalar es que tenemos todas las radios del GTA Online y además también nos añade todas las armas de GTA Online incluso las nuevas que han salido en el DLC de Contra pues para añadirlas lo primero que tenemos que hacer es darle a F3 que se nos abriría este mod menú y se maneja con el Nub Pad ¿vale? le podemos dar a Nub LK ¿vale? para que se desbloqueen los números y demás y se mueve con el 8 se mueve hacia arriba con la flecha hacia arriba y con el 2 se mueve hacia abajo y luego si queremos seleccionar una cosa pues por ejemplo Weapons vamos a añadir las nuevas armas en 5 se selecciona y le damos a Get All Weapons y ya pues se cierra pues como siempre con la tecla de retroceso con X con lo que sea y aquí podemos ver que tenemos ya las nuevas armas pues por ejemplo esta nueva que a mi personalmente me gusta bastante así que bueno chicos espero que os haya gustado y os haya servido este nuevo vídeo darle like y suscribiros para más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!